Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este martes 29 de marzo. Continúa la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a los habitantes de 18 a 39 años de edad de 22 municipios. Proceso que se llevará a cabo hasta el 31 de marzo. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoleta, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 11 pacientes en hospitales públicos, 102,628 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109,590. Hoy se detectaron dos nuevos contagios de coronavirus, uno en Mérida y uno en Ticul. De los 109,590 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68,564 personas contagiadas de coronavirus que viven 17,648 en la zona norte, 16,723 en la zona oriente, 6,511 en la zona centro, 10,934 en la zona sur, 16,748 en la zona poniente. En este parte médico no se reportan defunciones. En total son 6,929 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 22 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 11 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, licenciado. Gracias, química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.